Los vecinos de Cerezal de Peña Horcada honraban este martes a San Marcos, patrón de la localidad, con actos religiosos y un convite ofrecido por el ayuntamiento. En primer lugar se celebraba la misa oficiada por el párroco Miguel Ángel García, ceremonia que contó también con la presencia del arcipreste de la ribera Jean Claude. Finalizada la Eucaristía, el santo salía de la iglesia en procesión alrededor del templo para finalizar con el ofertorio, actos que estuvieron amenizados por los dulzaineros de la Asociación Atagonsa. Una vez concluidos los actos religiosos, los vecinos dieron cuenta de un nutrido aperitivo ofrecido por el ayuntamiento y en el que no faltó de nada, embutidos, queso, empanada y tortilla, además de vino, refrescos y agua. Tras este día grande dedicado al patrón, las celebraciones en honor a San Marcos continúan mañana miércoles 26 de abril con una misa en la bendición de campos, actos religiosos que comenzarán a la una del mediodía y serán oficiados por el párroco Miguel Ángel García Miguel. ¡Gracias! 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 Pues ahora pasamos por delante de la paz de San Marcos para poderlo honrar. ¡Gracias! 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 Dios nuestro que nos deciste a los evangelistas San Marcos, nuestro patrón, con el misterio de la predicación evangélica. Concednos a aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo, que se reina por los siglos de los siglos. Podéis ir en paz. ¡Viva San Marcos! ¡Viva! ¡Viva el alcalde de la corporación municipal! ¡Viva! ¡Viva el pueblo querido de Cerezael! ¡Viva! Gracias. 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 Gracias.